Muerte Mario Meoni, arrancamos por lo último, es que hoy se van a conocer los resultados preliminares de las pericias que está haciendo la Junta de Seguridad del Transporte, también organismo que depende del Ministerio de Transporte. Un equipo trabajó el otro día de noche en la Ruta 7, kilómetro 112, a la altura de San Andrés de Giles. Trabajaron de día, la verdad es que observaron no solamente cómo está la ruta, que está en perfectas condiciones, sino que además lo que más llamó la atención, por eso te voy a hablar de las dos hipótesis ahora, es que, a ver, como detalle no encontraron, por ejemplo, una frenada, una frenada ni siquiera mínima, sobre la cinta asfáltica, sobre la ruta, un lugar que tiene banquina inclusive, es autovía, o sea, es doble mano. Sí, aparte aparentemente no había acumulación de agua, digo, por la teoría del aquaplaning que contó Agni. Y desde la concesión le dijeron, mire, no, en esa zona no, el asfalto está bien, tiene la pendiente correcta, no se junta agua. Yo, a ver, se dio un... hasta ahora el informe que se dio es sobre las causas de la muerte, aparentemente. Serían, porque fue en potencial también, porque no está el definitivo, que es básicamente por... Un choque polémico, el gamuco, el premuro, el premuro, el premuro. Rotura de órganos internos y de sangrado interno, y rápido. Si vos me decís a mí, Mondeo, nuevo, uno de los autos hoy en Europa, si buscas el Mondeo... Top 10, top 10 entre los más seguros. No, olvidate, debe ser el top 10, debe ser el top 2, porque está... es uno de los autos más seguros. Sí. Nueve airbags. Sí. Blindado. Blindado. ¿Qué querés de este día? Yo, capaz que diga un disparate, me cuesta creer que estaba con cinturón de seguridad, pero ponele, y después yo creo que la velocidad anda a buscarla. Sí, yo te voy a dar un detalle, que si podemos, hay una imagen después, lo que estamos mostrando, hay una imagen de día del lugar que te muestra el guardarraiz. Vos sabés que el auto... Viernes de noche y cansado. Viernes de noche, cansado, actividad extensa, trabajó muy temprano en el ministerio por la mañana, va a estar con el presidente, retorna al ministerio, trabaja hasta las 8 y media de la noche, ahí agarra el auto solo, él tiene dos choferes, tiene dos autos, le dice como casi siempre hacía, a los choferes le dice, ustedes vayan tranquilos, yo me voy a casa, después el número nos encontramos. Ahora, hay un detalle que es importante, porque vos fijate, ahí estamos mostrando la puerta del conductor, detalle que voy a dar, la puerta le falta porque la cortaron los bomberos, cosa que trabajaron muchísimo, porque como ya me dijiste, el auto es blindado, les costó mucho abrir el auto, cosa que jugó en contra. Pero hay algo que es importante ver, justo impacta sobre el guarda rail, la punta del guarda rail, da de lleno, hunde la puerta y golpea a Meoni, y lo que es extraño, por eso del aquaplaning se está hablando por qué, hay dos hipótesis, se quedó dormido o quedaba un remanente de agua que lo hizo perder el control. Es una recta muy extensa esa, el guarda del accidente, para vos fijate que el golpe, él viene... O sea que el auto estaría cruzado. Se supone que viene por carril rápido, ¿no? Entonces, si viene por carril rápido, o así viniera por el carril de al lado, lo que vos ves en imagen ahí es que el auto tiene el golpe del lado del conductor. O sea, el auto comúnmente cuando vos te quedás dormido, ¿cuál es la maniobra que te dicen los expertos? Yo le preguntaba a un amigo que es experto en seguridad. Ese auto, particularmente, me parece que además debe tener sensor ante quedarse dormido. Bueno, pero ¿cuál es la reacción? Es esto, es el volantazo hacia la izquierda del cuerpo. Entonces, cuando vos haces hacia la izquierda, el auto indefectiblemente va hacia la izquierda, si es que tenés el control del vehículo. Ahora, vos fíjate que en ese lapso, donde supuestamente pierde el control, que es entre 30 o 40 metros previo al accidente, el auto gira al revés, o sea, el auto va hacia un lado y después vuelve en un sentido contrario, impacta de lleno contra el Guadarray, y es el impacto contra el Guadarray el que le provoca la muerte. Porque él queda al revés, el auto queda dado vuelta. Después vuelca. Ahora, vos hablabas de la medida de seguridad. Yo preguntaba ayer a un experto, le digo, pero, escúchame, con tantas medidas de seguridad, con tanto serva, con un auto tan seguro, si vos chocás contra algo y el auto... Vamos a ponerle que no llevaba cinturón. Con tanto serva... Si no llevaba cinturón igual... Obviamente, pero... Salí despedido. Exactamente, pero el auto era blindado. Ahora, el detalle que me contaban es... Vamos a ponerle que tenía el cinturón de seguridad. El golpe, que es muy fuerte... Tiene la velocidad de ahí. Claro, pero digo, el golpe que él recibe sobre el lado del conductor es... Justo impacta contra el Guadarray. Sí, tenés airbag al lado del lateral, ¿eh? Claro, pero vos fijate... Fíjate que se ve abierto. Claro, pero digo, la puerta estaba hundida, a pesar del blindaje. La puerta estaba hundida hacia adentro. O sea, él recibe un impacto grande. Bueno, obviamente que lo... Yo creo... Por eso, yo no... Vamos a esperar el informe. Sí, por supuesto. A mí me parece que debía venir a una velocidad importante. No se cruzaron animales, por lo menos no encontraron en el lugar. No había otro auto. No había frenada. No llovía en ese momento. No hay otro auto. Estaban pidiendo testigos para saber cómo estaba el estado de la ruta en ese momento. Aproximadamente entre las 9 y las 10 de la noche. Que llovió, llovió muchísimo. En ese corredor, entre las 8, 8 y media, 9 menos cuarto. ¿Cuánta agua quedaba? No, no, dijeron que no... Que en ese tramo no tenés... Bueno. No tenés posibilidad de agua planing porque no se junta agua. No es una ruta que junte agua. Otra cosa, me decían que ese auto cuando frena en sí no... Cuando frena no deja marca de golpe. Digamos, no arrastra. No, este auto tiene ABS, como el ABS lo que hace... Evita que patinen las gomas. Claro. Evita que vos bloquees. Entonces, la marca se queda cuando vos bloqueás y arrastra el neumático. El ABS es antibloqueo. O sea, teóricamente no arrastra. No. Por eso puede ser que no deje marca. Pero, sí, en el trabajo de los peritajes se va a llegar a ver si hay algún... En algún momento algún intento de frenar el vehículo o el sentido de la... A ver, vas a ver si se activó el ABS... Sí, eso es lo de las prisiones mecánicas, sí. Te parás en el pedal. Después vos sentís un golpeteo porque lo que hace es que la rueda no bloquee. Por eso puede ser que no haya marca. Claro. Más si el asfalto estaba un poco húmedo y te parás en el pedal. Húmedo estaba seguro, ¿eh? Eso, estaba húmedo. Y con ABS capaz que no te deja marca, lo que no quiere decir que no haya frenado. Pero eso en la pericia técnica aparece. Las pericias se hicieron el sábado a las 4 y media de la tarde. Sí. Parte de ese resultado va a estar... Sí, pero está bueno que den la información porque se dijo cualquier cosa.